¡Vayek! ¡Vayek! ¡Ah! ¡Hueles a mar! El mar me retuvo por un tiempo, pero ya soy tuya. ¡Moveos! ¡Aya! ¡Proteje a la reina! ¡Aya! ¡Me han herido! ¡Proteje tú a la reina! ¡Ya, amor! Déjamelo a mí, amor. ¡Ah! 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 ¡No es un bloqueo. ¡Vale! ¡Ah! Tu reina es una ramera indigna. Esa no es manera de hablar de una diosa. Si tú eres el guardián de Egipto, en muy poco tiempo tu país habrá muerto. ¡Sigue hablando! Y en muy poco tiempo estará sin cabeza. ¿Has pasado por el burdel para contemplar mi obra? ¡Tu intimidación da pena! ¡Vamos! ¡Deja que conceda la paz a tu cava! ¡Tú, mutuo! ¿Crees que puedes cambiar? Pronto estarás muerto. A mí este cambio me sirve. ¡Abajo, Cleopatra! ¡Todos los gabinianos! ¡Y Egipto es muerto! ¡Rendiste a mis faltados, pero no podrás conmigo! ¡Con dos hachas no te matarás! Deja morir a esta reina. La única dignidad que te queda es morir. Si morir requiere dignidad, permíteme que te condecore como el oficial de rango que eres. ¡Aaah! 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 Ve haciendo hueco en la Duat para tu hermano Septimius. ¡Eh, anciano! ¿Qué? ¿Estás herido? No es nada grave. Vaya. Estoy bien. Y ya no duele. La cabeza me va a explotar. Solo tengo la presión por avanzar y otro intento de quitarme de en medio. Mi reina, descansad y recortad. ¡No quiero descanso! Esta guerra civil dista mucho de acabar y necesito un maldito trono. El mío se pudre en las manos de mi hermano. Pedidle a Fóxidas que prepare el barco. Iremos con Pompeyo. Mi último recurso. Id ambos y anunciad mi llegada. Sí, mi reina. Mike, hay que llegar a Pompeyo cuanto antes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bedalugá, nitchayet! ¡Dá! ¡Ah! ¡Ah!